Música Desde el año 2014 tenemos un proyecto de extensión que se llama Orillarte, que viene trabajando en el territorio de pesca de Puerto Vilelas y lo estamos trabajando en articulación con la Asociación de Mujeres Canoeras con el objetivo de producir artículos que sean comercializables para acompañar la economía de las familias pescadoras que habitan este territorio. Trabajamos produciendo arte y artesanías con material que el río deja en la costa cuando baja. Hoy los pueden mirar de otra manera, recolectarlos, acopiarlos y luego convertirlos en piezas que respetan su identidad cultural. Estamos tres días hábiles, o sea en la semana, donde en grupo nos juntamos y nos vamos a las costas del río y traemos todo lo que se encuentra en la orilla del río. Y somos un grupo de seis mujeres, donde lo primero fue que venían profesores de la universidad, que no daban clase, no comentaban cómo era el tema de la producción, la parte económica, a la hora de vender el producto, cómo venderlo. Para las mujeres, para el grupo, es una salida laboral más poder ver nosotros que se puede mirar más allá de un plan social o de solamente la venta de un pescado. Muchas mujeres pescadoras fueron muy marginadas hasta hoy porque el pescador de estos lugares es el hombre siempre. Las mujeres de la casa eran sometidas porque yo me voy a pescar, tengo que hacer lo que yo te digo y punto. Pero como mujer te digo, yo siempre trabajé, nunca dependí del hombre y eso es lo que yo quería, que las mujeres canoeras tengan ese aprendizaje de poder dependizarse, que el Estado entienda, que reconozca que en el territorio hay gente y capaces mujeres de poder salir adelante. Y estando aquí comprenden la construcción identitaria y cultural de este territorio que es riquísimo. Gracias por ver el video.